¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fraisulfato. Resulta que estaba grabando el vídeo de los diferentes tipos de rocas, que te dejaré por aquí arriba, para que lo puedas ver, y he dicho lo del carbón y me he calentado, porque trabajo en un museo minero del carbón y no os he contado nunca cómo se forma el carbón, y eso es un delito que hay que subsanar. Así que hoy vengo a ello. Vamos a ver cómo se forma el carbón. ¿Y quieres verlo? ¿Sí? Venga, vamos a ello. Empezamos diciendo qué es el carbón. Bueno, pues el carbón es un tipo de roca sedimentaria que tiene una característica muy especial y que le ha hecho fundamental para que el ser humano llegue a donde ha llegado. Y esta característica es que arde y desprende muchas calorías. Por lo tanto, ha sido el motor del mundo. Hace unos años todo funcionaba con carbón. El carbón servía para mover las máquinas de vapor, de los trenes, los barcos, toda la máquina industrial que funcionaba a vapor. Pero no solo eso, sino que también se puede generar electricidad con ella. En centrales termoeléctricas es un recurso muy barato para producir electricidad. Y también la industria del acero ha necesitado del carbón. El acero es hierro y carbono, y ese carbono es extraer el carbón. Además, para conseguir esas temperaturas de los altos hornos, se quemaba carbón. COC, concretamente. Y bueno, pues, también ha habido una industria química asociada al carbón. Lo que hoy en día se hace con petróleo, combustibles tipo gasolina, disolventes, plásticos... Todo eso antes se hacía con carbón. Por lo tanto, pues, hoy en día podemos decir que el ser humano se ha desarrollado tecnológicamente como lo ha hecho, gracias al carbón, la revolución industrial. Todo esto, buscad canales de historia que lo explicarán en general. Entonces, el carbón ha sido súper importante. Por supuesto, me refiero al carbón mineral, ¿vale? No me refiero ni al carbón de Reyes, que es de azúcar, ni al carbón vegetal, que es vegetal. Hablo siempre del carbón mineral. Y bueno, vamos a ver cómo se ha formado. Esta historia en Marruelo empieza hace unos 305 millones de años, más o menos. Que coincide con la época del carbonífero, que es cómo se forma el carbón. Es un periodo de unos 60 millones de años, más o menos, y en el que se van a dar unas circunstancias muy concretas para que se forme este mineral. Por cierto, esto que veis aquí es el pozo calero, en el que no os podía hablar de la formación de carbón si me había enseñado este precioso pozo. Pues, como os decía, en esa época esta zona era muy diferente a lo que es hoy en día. Estaba al nivel del mar. Hoy estamos a más de mil metros de altitud. Era una zona con un clima bastante más templado que ahora. Estamos todo el día aquí con heladas y nieve y tal. Y antes pues era una zona un poco más de calorcito. Llovía mucho. Zona pantanosa. Y el tipo de bosque era diferente. Lo que más había eran helechos gigantes. Sobre todo, licofitas y cordaites. Que son dos tipos de helechos. Estos helechos medían hasta 30 metros de alto. O sea, que eran pedazos de bichos. Y era lo que conformaba básicamente los bosques de esta época. Mira, mira. Guapo, ¿eh? ¡Ay, mi calero! Otro día hablaré de este pozo porque también te iré tela. Vamos a ver cómo se forma el carbón. Pero antes quiero agradecer a todos los guajes que estaréis apoyando al canal. Ya sea a través de microbanaciones o viendo los vídeos cada martes. ¡Muchas gracias! Antes os he dicho que el carbón es una roca sedimentaria. Y es cierto. Pero necesita de un proceso de metamorfismo para crearse. Vamos a verlo poco a poco. Todo empieza con la diagénesis. Que es el proceso en el que la materia vegetal que va muriendo en las zonas pantanosas del carbonífero se va acumulando bajo el agua en zonas poco profundas. Allí, las bacterias aeróbicas, las que necesitan oxígeno para vivir, empiezan a descomponer la materia orgánica hasta que se consume todo el oxígeno y entonces mueren. En ese momento aparecen las bacterias anaeróbicas, las que necesitan un ambiente sin oxígeno. Y continúa con el proceso de descomposición. Aquí se van formando ácidos únicos que van a bajar el pH haciéndolo bastante ácido y matando a estas bacterias. En las campos superiores se sigue acumulando materia orgánica, por lo que el ciclo continúa. Así es como se forma la turba y en este proceso se consigue que aumente la temperatura hasta unos 100 grados, que es cuando empieza el metamorfismo. Al aumentar la temperatura de la turba, se transforma en el lignito, que se cubre con los sedimentos de los ríos, sobre los que se crean nuevas capas de turba que continuarán con el ciclo. Con el paso del tiempo, los lignitos se van enterrando más y más y aumenta la presión y la temperatura. Hablamos de profundidades de hasta 5.000 metros, con unos 300 grados. Se tiene que estar de lujo ahí, ¿eh? El lignito evoluciona a uñas y antracitas, en un proceso en el que se pierden volátiles, aceites y gases, y se va concentrando el carbono. Así de sencillo. Lo que se enseña en la escuela siempre es que hay cuatro tipos de carbón, aunque realmente diferenciados es bastante complicado. Pero vamos a ceñirnos a esos cuatro tipos. El primero es la turba. La turba es lo que se forma en la turbera, que también os hice un vídeo hablando de ello, así que os dejo para aquí arriba un enlace para que podáis verlo. Muy interesante. Esa turba es, digamos, el principio del carbón. Todavía se puede ver la materia orgánica de la que está formada. Tiene un color así como marrón y se utiliza, pues, sobre todo en jardinería. Aunque también se ha quemado mucho, ¿eh? Porque no deja de ser materia orgánica rica en carbono. Después de esto, el siguiente nivel de carbón es el lignito. El lignito sigue teniendo así un aspecto un poco terroso. El color también es marrón. Podemos encontrar algún rastro de materia orgánica, pero bueno, ya en general está como más pulido todo. Y el lignito también ha sido una fuente bastante importante de energía, ya que es muy barato de extraer y aunque da menos calorías que el resto de carbones, pero, joder, es barato. Así que se puede quemar perfectamente. Continuamos aplicando presión y temperatura y nos encontramos con la uya, que la uya es lo que se va a formar en barruelo. Este tipo de carbón es un carbón bastante graso que además suele contener cantidades de grisú. El grisú es metano. El metano es un gas que dentro de la mina, en concentraciones de entre el 4 y el 16%, es explosivo. Por lo tanto, es un gas muy peligroso. Pero es que además, cuando sube al 16%, es asfixiante. Así que es doblemente peligroso. Y este carbón, pues se ha utilizado mucho en la industria química del carbón. También se ha utilizado para fabricar coq y para hacer briquetas para alimentar las locomotoras. Es muy bueno para estas cosas. Sí es verdad que no es tan bueno para quemarlo en centrales térmicas, pero también se puede hacer, por supuesto. Por último, tenemos la antracita. La antracita es el carbón que se encuentra, por ejemplo, en la zona de Guardo, en la zona de Valencia, de Berilla, de Castrejón, de por ahí. Este tipo de carbón es un carbón que contiene mucho más carbono que la uya. tiene menos impurezas y, por lo tanto, da un mayor poder carolífico. Y esos son los cuatro tipos de carbón diferentes que hay. Ya sabéis que más o menos. Normalmente, la antracita no suele tener grisú, aunque sí hay casos. Todo este proceso de formación de carbón es súper lento, ¿vale? Si os acordáis, os dije en el vídeo de la turba que para formarse una capa de 10 centímetros de turba hacen falta 100 años. Un centímetro cada 10 años. Eso para formarse la turba. Luego tiene que darse todo el proceso de identificación, así que la dita marinera con esto. Por cierto, si queréis saber más sobre la formación del carbón o cualquier cosa sobre la minería del carbón, pues venid a vernos, que estamos en el Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo, que os va a gustar y además hay un guía que es majo, pero majo, así que acercaros a conocerlo porque merece mucho la pena. Y bueno, pues voy a despedirme. Hoy un vídeo cortito. Lo de siempre. ¿Sabías esto? ¿Te sonaba lo del carbón? ¿En tu zona hay carbón? Cuéntame, hombre, cuéntame. Déjame en comentarios todo lo que quieras. Y comparte para que esto se conozca, para que la cultura del carbón se pueda recordar de que ha sido tan importante para nuestra sociedad actual. Suscríbete, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente Siete Chulo. ¡Hasta luego, bajes!